Hola, soy Mara Amarilla, candidata a diputada provincial en el equipo de Gabriela Neme. Bueno, lanzamiento, ¿qué se dice en CINTE si no es todo lo que se está haciendo? Sí, ¿por qué estamos en este espacio? Estamos en este espacio porque creemos que es necesario renovar la política. Y me convoca Gabriela con ese fin, está creando equipo con gente nueva que viene desde fuera de la política y la función pública, del sector privado, en mi caso. Pero porque creemos que la política tiene que cambiar, reinventarse y cambiar los actores de la política que están, ya sabemos que hace muchos años, en el mismo lugar y sin lograr otros resultados. Así que ese es el objetivo.